Amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya hace rato terminamos de hacer las compras de lo que es la fruta, yo creo que compraron flores también, mamá. Ah, sí, también. Sí, entonces... No, no estuviste presente. No, porque estaba ahí subiendo un video, entonces no me quedó tiempo. Entonces por acá tenemos a Rosita. Hola, amigos, muy buenas. Espero que den su lado y bendición de para todos ustedes. ¿E Isaías también? Hola, joven Nazajeo. Mario. Hola, amigos. Hola, amigos. Buenas tardes o buenos días. No sé a qué hora nos van a respetar, pero muchísimas gracias por entrar a ver el video y dejen sus likes y que Dios nos bendiga. Hola, amigos. ¿Cómo están? Saludos y bendiciones para todos ustedes, que Dios nos los bendiga. Entonces ya nos iban los amigos, pero Rosita nos dijo, alto ahí, no se muevan. Están detenidos. Ah, sí, le dije que... Están detenidos, dijo. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué nos va a hacer? Sí, ¿y qué sí nos dijo? Vamos a comer algo en Estefan. Y aquí estamos. Ahí está, la pastelería. Ah, ¿cómo le dice compartir? No sé si quieres. Contanos, contanos. Un pastelito o no sé, ¿verdad? Ahí hay bastante. Ella nos dijo, después de tanto que han hecho en mi casa, se merecen un regalito. No, pues muchas gracias, un pastelito no está nada mal. Sí, no sé si quieren comer ustedes. Gracias, mamá. Yo quiero este, ven. ¿Eso? ¿Eso? ¿Es que me vas a pintar? No. Bueno, entonces, ¿está bien, pues? Entonces, diseñanos qué podemos escoger, porque yo el pastel escojo. Este, este y este. Porque la verdadera de la que la termina. No fue. No fue. No fue la de esta, la termina. ¿Será? Pero con mi familia. Con mi familia. Bueno, entonces, ¿y qué están? ¿Y ahí qué hay para todos? ¿Quieren? Para eso me voy a hacer. Ah, ¿quieren? Ya quieren para la boda ya. Para la boda. Para la boda. Aquí hay algunos. Ay, mira su ramo. Para la boda. Qué bonito. Ah, eso es lo que tira la, que sé. Sí, es cierto. Para la siguiente. O sea, a ver si es para eso. Pero bueno, está bueno. Entonces, ¿cómo pueden? Muchas rositas, hay unas indicaciones aquí. Y yo sí quiero uno de estos. Sinceramente, yo te voy a aceptar cualquier cosa que me regalé. ¿Puedes escoger de esto arriba y tener posibilidad de escoger? Muchas gracias. Yo quiero probar eso. ¿Quieres probar eso? Dios, no. ¿Y eso qué es? Es un pastel de tres leches. Ah. Yo le voy a hacer un pastelito de tres leches. Tres leches. ¿Este, dame? Sí, sería el pastel de tres leches. Este sería crema con banano y valía de frutos rojos. Este sería un pedazo de pastel y una vainilla relleno de crema con fresas. Va, escoge pues. Dale, Isaias. Dale, pues por eso tenés que elegir. O sea, que ella te ha opciones. De esos tres. De esos tres. Yo creo que estaría bien una. Ah, tres leches. Mario. Igual. También. Yo también quiero uno. ¿Y Rosita? Ya, uno de esos. También. ¿Romelia? Yo es el primero que yo besé. ¿Daisy? Me regaló un pedazo de pastel y yo aprovecho y no mucho. Ah, muy bien. Entonces yo quiero uno de esos también. Entonces son dos de esos. Y cuatro. Y cuatro de aquello, ¿ve? Sí, sí. Ajá. Y nos regalan las agüitas que tenían ahí, mire yo. Venga, este. Ah, sí, ya están ahí. Entonces. ¿Cómo te das de eso? Ajá. Tres de esos nomás, entonces. Tres de eso. Y dos de esto, ¿ve? Entonces, ahí estamos. Muchas gracias, Rosita. Qué lindo de tu parte. Qué lindo es así. No, pues. Está bien, muchas gracias. ¿Qué, qué, qué, qué? Ella acepta. Acepta catarse. Ay, ay, acepta. Es por 15 años. Esto es para vos. Wow. Wow. Mira esta decoración. También bonita. Es un ladrero de 15 años. 280. Mira el precio. 2, 80. Esto es pesado, ¿no? ¿No está listo? Ajá. Bueno, entonces. Sí. Entonces ya nos sirvieron, pues. Eso sí. Ay, qué mierda, che. Aquí sí. Sí. Mucha. En una sola mesa mejor. Aquí, mira. Ahí hay otra silla. Ahí hay otra silla. Y más silla. Ahí hay otra silla, ve. Sí. ¿Qué le voy a hacer? Muy bien. ¿Qué hay más, ven? Sí. Sí. Porque ahí ya queda muy pachito, yo creo que no. Ah, nada más más que todo. Ajá, todos en la mesa. Wow, un pastel. Miren eso, ¿eh? Está cremosa, ¿verdad? No, pues. ¿Qué es eso? Como que un poquito de, ¿cómo le llaman? ¿Qué decías? Primero de empezar, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a Rosita por ese lindo detalle, porque es un detalle hermoso. Así es. Muchísimas gracias, Rosa, que ya se dijiste. Sí, Rosita, gracias por compartirnos esto. Realmente te lo agradecemos de todo corazón. Gracias y buen provecho para todos. Esta es una refacción, esta es una repa. Yo le doy las gracias a mi hermano. Ajá, que también ahí ustedes, ¿no? ¿Y sabías? Sí, sí. Yo como le digo, aquí, mil gracias. Está tentatoso esto. Tentador, tentador. Así fue. Entonces, muchas gracias. Eso es algo a la carrerita, porque ya nos íbamos casi. Pero nos detuvieron. ¿Qué tal, Ros? ¿Está caliente? Sí. Excelente. Me gusta. ¿Y será que no te hace mal? No sé, pero me gano. ¿Era? ¿No creo? No creo, tomo dale. No creo. No, vale. Bueno, pues el desagüe de... No, agua sí, no. Ahí sí que no, ahí está, mire. Ahí sí con una vaciosa, así no se juega. Bueno, sí. De la vaciosa. Sí. De la vaciosa. De la vaciosa rico. Bueno, entonces, adelante pues. ¿Qué tal mío? Ya entre un momento me lo voy a terminar. Ayuda así en términos de dos segundos, tres segundos. Ahí luego, ¿verdad? Yo me llamo Arturo. Yo creo que estos pedazos de los que... ¿De los que siempre hemos comido? Sí, ¿verdad? Sí, entonces, para recordar un cumpleaños lo voy a comer ahorita. Efectivamente. Sí, pues, entonces. ¿Qué tal? Ahí está crema. Sí, después, digan, ahí de una vez. ¿Qué tal Mario? ¿Tiene sabor? Tiene sabor. Ah. Tiene rico. Muy bien. Así que está bien, entonces. Está rico. Ah, sí. Eso es lo que hemos probado siempre. Entonces, ya todos. Ah, ¿y Rosita qué compró? Este. ¿Qué es eso? Crema con... Con ganado. Ah. Y eso que trae en el centro, ¿qué es? No es una piedrita. No, es una fresa. Ya me di que es una piedrita, una piedra. Sabe bien. Sabe bien. Sí, está rico. Sabe rosa. Uts, pin, pin. Y eso que venimos a encontrar en un buen punto, güey. Sí, también. ¿No habíamos venido aquí? ¿Cuándo venimos ustedes? No se lo han dado. No, nunca habíamos venido a refaccionar un pastelito. ¿De qué es? ¿Es casi? ¿Solo? Está bastante fresco. Sí, también. Ahí está, el aire acondicionado, bien atendido, miren. Poquita luz gasta. Muchas dicen que eso como jala luz. Así dicen, a ver qué. Pero ahí sí sabe. La pasa por tanta energía que da. Si, en Estados Unidos solo. Tiene salida acondicionado. Tiene. ¿Por qué será? Saber. Saber. Mucho calor. No creo que todos. Pero ahorita el tiempo, el tiempo de nieve. ¿Mira, yo lo sé? No, pa, no. ¿Mira, yo lo sé? Hay cinco meses. ¿De qué? Ah, sí, mayoría. Sí, sí. A ver, creo que eso es un restaurante. ¿De ahí? ¿No lo estamos utilizando? No, lo estamos utilizando. Ahorita no, por el hielo, porque cuando no cae nieve, pues, es lo que sea. Sí, lo he visto. O sea, que no toda la vida hay nieve. No, es que he visto que yo tengo masivas de los sectores, que los sectores que ya tengo agregados en el PEMU. Sube fotos y es bien que se mire ahí cuando toma fotos. Aparece esa cosita. Ah, sí, pues, ya casi termina. No, aquí no hay prisa de nada, mucha de cala despacio. No, aquí ni ganas de salir, ¿no? Ajá, pero te digo, yo creo que vamos a pedir otro, uno tras otro, para no salir. De todas maneras que está invitándola, Rosy, pues, ni modo. ¿No termina dos? No, no, que termina dos de ahí. ¿Será, dos de eso? ¿No? ¿No tomes un pino? ¿No? Mario, ay, Mario sí, tanteo yo. ¿Tal vez? Es pilas. ¿Qué será esa cosita? Es como cerecita, eso que venden en las bolsas. Ah, ya entendí. Sí, sabe, ahí tiene una coca, pidió, va. Sí. Eso, ahí dele. Eso es lo que no quiere. ¿Es un spray? Sí, pero después de eso tomo agua. Sí, eso es lo recomendable. ¿Eso es? Un spray. Un spray. Fanta. ¿Es un spray, no? Fanta, Fanta. Fanta. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá, amigos. Muchas gracias por vernos y muchas gracias a Rosita ahí por compartirnos esto, Rosa. De verdad que no nos esperábamos. Ya íbamos de camino, ya. Y ella dijo que no. De que nos iba a saltar, pues, ya nos saltó. Entonces, nos despedimos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.